Hoy hubo pase de revista para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Participaron 1,068 elementos entre jefes oficiales, tropa y demás equipo. Además, 54 soldados del Servicio Militar Nacional y personal del Cuerpo de Defensas Rurales. En el desfile van a correr 163 vehículos y 17 binomios. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública anunció que participarán 15,100 estudiantes y maestros y 20 carros alegóricos en el desfile. Les recuerdo, el desfile va a correr de las 10.30 de la mañana en adelante, pasando por Reforma, Zócalo, Juan de Palafox y Mendoza, Boulevard 5 de Mayo hasta la 25 Oriente. Sí, ya estamos preparados para el desfile. Nos encontramos aquí las diferentes autoridades del Estado y la Federación que vamos a tener participación en el próximo desfile del día pasado, mañana 16, aquí en la ciudad de Puebla. Hasta este momento nada fuera de lo normal, ¿verdad? Está tranquilo y se tiene todas las medidas de seguridad. Está tranquilo y se tiene todas las medidas de seguridad.